Francia y México a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa formalizarían sus vínculos académicos con el propósito de potencializar la producción científica. Y es que el director del Parque de Innovación Tecnológica Ramón López Arellano en su visita al segundo foro franco-mexicano entabló relaciones con universidades francesas que permitan también intercambio de profesores y estudiantes. Tuvimos la oportunidad de visitar a la Universidad Tecnológica de Compain, en donde la visita estuvo dirigida a un centro de innovación de la universidad. Es un centro de innovación muy parecido a las instalaciones del Parque de Innovación Tecnológica de la universidad, simplemente con mayor infraestructura y con desarrollos muy enfocados en el sector empresarial. Tuvimos la oportunidad de hablar con el director de la universidad y platicamos de hacer un vínculo que nos lleve a los dos a incrementar el valor académico de la Universidad de Compain, pero también de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El directivo de este centro de investigación universitario dijo que además de esta universidad, se entabló relaciones con la Universidad de Estrasburgo. En ambas se están realizando las acciones jurídicas para asignar en un futuro próximo un convenio con la UAS. Y donde ahí se contempla la creación de un laboratorio internacional, la propuesta es que sea aquí en la universidad, en donde ellos nos puedan ayudar a tener un laboratorio de punta a nivel mundial que ponga a la universidad entre los mejores en cuestiones educativas energéticas. Aseguró López Arellano que estas vinculaciones internacionales abonan a la consolidación del Plan de Desarrollo Institucional del Rector, Dr. Juan Eulogio Garraliera. Con imágenes de César Uriarte para Informativo UAS, Jaime Morales.